Ya ha levantado el paso. Ya sobrepasando el dilté de la puerta, con cierta holcura. ¡Hombre, después de ver la salida de la estrella! Exactamente. Esta puerta la hecha antes que todos los pasos, lógicamente. Hay que adaptarlos. Y traía la candelería encendida hasta que la brisa se ha encargado de apagarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Bellosa salla bordada, la de la Virgen María Santísima de la Paz! Lo que estoy notando este año, Manolo, es que los palios van en su justa medida con el ornamento floral. Sí, no hay desmesura. No hay excesos. No, no hay excesos. Sevilla es muy dada a los excesos. Y apunta la marcha en honor a María Santísima de la Paz. ¡Gracias! 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 A ritmo de una de las marchas clásicas de la Semana Santa de Sevilla, vemos discurrir el palio de Nuestra Señora de la Paz, que avanza hacia la Plaza del Triunfo. No se pierdan detalles, ustedes que pueden y que están viendo estas imágenes a través de Andalucía Televisión. No se pierdan ni un detalle siquiera de lo que les estamos ofreciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! El año 2000 se tomaron, a raíz de aquellos incidentes, por llamarlo de alguna manera, se tomaron más medidas de seguridad. Y creo que las cosas van discurriendo bastante más satisfactoriamente en lo que a bulla y a aglomeración de gente se refiere. Mira, dos cirios les quedan encendidos en la candelería. ¡Qué lástima de ella, Dios mío! ¡Tres! ¡Tres! Yo veo... ¡Ay, sí, tres! No había visto uno, hombre. Ya está esta hermandad de María Santísima de la Paz, de la hermandad de la Paz, en su discurrir hacia el barrio de San Sebastián. Comenta a mí, va hacia el otro lado de la Plaza del Triunfo. La primera hermandad de Jesús Despojado la vimos en la parte, digamos, derecha de la plaza y está discurriendo por la parte izquierda. Y nosotros en el medio, para eso estamos. Sí, porque además la Semana Santa no entiende de derecha ni de izquierda. Ese también sería otro debate. Bueno, te estoy dando ahí temas tremendos para debatir, ¿eh? Tengo preparado para otro día un artículo de un magnífico amigo de Julio Muñoz Gijón, arroba rancio, a todos sus seguidores en redes sociales, que ha hecho un artículo que me ha encantado. Voy a dejar que lo lean, que lo busquen por ahí. Que lo disfruten. Que lo disfruten y otro día se lo contaré, porque dice bastante bien lo que es la Semana Santa para un sevillano, vamos a ponerlo entre comillas, normal y corriente. Igual que para un sevillano normal y corriente es para cualquier andaluz normal y corriente que vive la Semana Santa. Exactamente. ¿Y qué significa muchas veces la Semana Santa? Pero para eso lo dejamos para más adelante. Búsquenlo, búsquenlo. ¿Qué significa la Semana Santa? Ahí la has dado, ¿eh, Manolo? Ahí la has dado, porque además, mi padre siempre decía que cada sevillano tiene su Semana Santa. Eso es indiscutible. Y su vivencia, igual que la vida no pasa por ti, igual que pasa por mí, la Semana Santa no pasa por ti igual que pasa por mí. Y la Semana Santa será lo que, en este caso, los sevillanos queramos hacer de ella, ¿eh? No lo olviden. Mientras casi se marcha todavía la Virgen de la Paz, a lo lejos, como siguen saliendo los nazarenos de la cena. Y mientras tanto el palio de la Hermandad de la Paz... que sigue su caminar hacia el porvenir. Camino de vuelta. Por volverse purista, las escaleras deberían ser de madera, esas escaleras metálicas que feas son. Ya por ponerle una qué. ¡Gracias! ¡Gracias!